Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Los delitos de Putin que a China no le importan. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Beijing reafirmó la alianza con Rusia y propicia un nuevo orden mundial. Las imágenes del horror en Bakhmut que recorrieron el mundo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En su primera conferencia de prensa como flamante ministro de Relaciones Exteriores del régimen chino, Kim Yang dijo que lo que se anticipó en un artículo en noviembre último, la policía exterior conocida como Wolf Warrior, ya hasta se incrementará. Quien fuera hace pocas semanas embajador en Washington, defendió esa estrategia diplomática en una larga conferencia de prensa ofrecida este martes en Beijing. Cuando los chacales y los lobos bloquean el camino y los lobos hambrientos nos atacan, los diplomáticos chinos deben bailar con los lobos y proteger y defender nuestro hogar y nuestro país, advirtió Quinn. Se refería de esa manera a Occidente, más precisamente a los Estados Unidos, a quien atacó durante todo el encuentro con periodistas. El mismo intercambio con la prensa avisó además que la alianza entre Putin y Xi Jinping permanece muy sólida y que al parecer trasciende la invasión a Ucrania, que cumplió un año hace apenas semanas y que el Kremlin aún no condenó. Como repiten en Cube, cuando uno intenta mostrarse al resto del mundo como neutral en un conflicto tan asimétrico, claramente representa una posición a favor del agresor. Ese agresor reflejó en las últimas horas una clara señal de la barbarie y deshumanización que exportó al vecino país. Y bien, a esta noticia nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá y vamos con más información. Bueno, el primer proceso constituyente terminó con la votación de septiembre pasado, en la que el 61% de los chilenos rechazó el nuevo texto. ¿Qué hace pensar que ahora los chilenos sí van a aceptar la nueva constitución? Es una muy buena pregunta, porque además la efervescencia del proceso tuvo un cambio radical. O sea, si recordamos lo que era el proceso constituyente de hace unos años atrás, todo el país estaba efervescente con este proceso, todo el mundo hablaba de este proceso y la participación ciudadana la verdad es que era bien alto. En todos los lugares hablaba del proceso constituyente. Hoy en día eso ha cambiado bastante, esa efervescencia se ha reducido y la verdad es que la respuesta a esa pregunta es un poco incierta. Lo que sí se sabe es que en cuanto a lo que se trabaja hoy día a esa efervescencia, se habla de que podría ser un buen proceso para la política, donde los constituyentes van a poder realizar quizás un mejor trabajo, al no tener la presión ciudadana circundándolos todo el tiempo. ¿Qué pasará en los próximos meses respecto de si habrá aprobación o no? Lo tendremos que ver en los próximos días. Estaremos pendientes. Gracias. Francisco Velasco desde Santiago de Chile. Un abrazo. Y vamos ahora directo a México. Allí han sido rescatados 343 migrantes que se encontraban en la caja de un camión abandonado. Los agentes del Instituto Nacional de Migración dieron con el vehículo abandonado en el estado de Veracruz. 103 de los 343 migrantes son menores de edad y provienen en su mayoría de Guatemala, pero también de Honduras, El Salvador y Ecuador. México está viviendo un flujo migratorio récord y frecuentemente las autoridades encuentran camiones abandonados con migrantes a lo largo de las carreteras del país. Y hablamos ahora con la periodista Andrea Sosa Cabrios en Ciudad de México. Andrea, ¿qué se sabe hasta ahora y qué dicen las autoridades al respecto sobre este caso? Bueno, este camión fue encontrado en una carretera en Veracruz. Es un estado del sureste de México, en la zona del Golfo de México. Y estaba sin el conductor, es decir, era un camión abandonado con ventilación. Los migrantes aparentemente no estaban en una situación así de riesgo, de hacinamiento, pero estaban encerrados en un camión. Y tenían brazaletes de colores en las manos, es decir, algo un poco peculiar. No es algo frecuente que se encuentre ese tipo de elemento. Se ve que era alguna banda organizada que los estaba trasladando hacia la frontera norte de México, seguramente. Estos migrantes de los 343, una tercera parte prácticamente eran niños no acompañados de Guatemala, pero también había personas de otros países centroamericanos y de Ecuador. A diferencia de este caso, el fin de semana también hubo uno de rescate de migrantes. Eran unos 136, la mayoría de Guatemala. Estos eran, en su mayor parte, adultos. Y el camión fue interceptado en un puesto migratorio y ahí es donde se hizo la inspección y se descubrió que estaban. Entonces, bueno, es frecuente que ocurra esto, pero bueno, en el caso de los de Veracruz, estaban abandonados en una carretera. Ya, bueno, en todo caso, la frontera sigue siendo un lugar peligroso. Sabemos que cuatro estadounidenses cruzaron hacia México y están desaparecidos desde el viernes pasado. ¿Cómo avanzan las investigaciones al respecto? Sí, exactamente. Toda la frontera norte de México es peligrosa y ahora se está investigando esta desaparición de los cuatro estadounidenses. Lo que informaron las autoridades mexicanas y también el FBI es que están trabajando en conjunto para ver qué ocurrió. Se sabe muy poco, pero se dice que cruzaron la frontera, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, para comprar medicamentos en México y ahí fueron sacados con violencia de la cañoneta en la que iban. Los bajaron a tiro seguramente porque hubo una persona muerta, una persona mexicana, inocente, muerta en el medio de este incidente. Y a los estadounidenses, a los cuatro, los sacaron de su vehículo y se los llevaron. No se sabe bien por qué. Esto ocurrió el viernes, que fue un día de muchos tiroteos y de mucha violencia en Matamoros, que llevó incluso al consulado de Estados Unidos a pedir a sus ciudadanos que se resguardaran. Y Estados Unidos siempre recomienda no viajar a Tamaulipas porque es un estado fronterizo muy peligroso. Entonces ahora las investigaciones están en curso. Aparentemente fueron víctimas fortuitas o no se sabe qué fue lo que pasó exactamente, pero que no estarían involucradas en algún tema de criminalidad ellos mismos. Entonces las investigaciones están en marcha. Muchísimas gracias, Andrea Sosa Cabrios, desde la capital mexicana. Bueno, y seguimos hablando de México por la economía, ¿no, Andrés? ¿Qué tal, Silvia? Así es. México, como toda nuestra región, es un país de grandes contrastes. Y mientras todo esto sucede en la frontera, el peso mexicano está atravesando valores récord. Algunos analistas lo llaman ya el superpeso. La moneda mexicana sigue su racha fuerte frente al dólar, favorecido entre otros factores en los que vamos a profundizar más adelante por un buen clima de inversión y por la política del Banco Central mexicano para contener la inflación. El peso mexicano logró bajar de las 18 unidades por dólar la semana pasada, una barrera psicológica que no lograba vencer desde 2018. Mientras la libra esterlina, el euro y los pesos de Colombia y Chile tocaron mínimos históricos durante 2022, la moneda mexicana concluyó el año como la segunda de las únicas cuatro monedas apreciadas frente al dólar estadounidense, junto al rublo ruso, el real brasileño y el sol peruano. Y las perspectivas se mantienen favorables. El peso se estará fortaleciendo. De hecho, el mes pasado, en febrero, fue la moneda que más se fortaleció en el mundo comparada con todas las monedas de los mercados emergentes. La moneda mexicana se ha visto beneficiada por la combinación de varios factores que mantienen la confianza de los inversionistas. Por un lado, la debilidad del dólar frente a otras divisas, incluso con la Reserva Federal subiendo tasas. Pero también la fortaleza de la economía mexicana en los últimos meses ha contribuido al alza de su divisa nacional. Hay una entrada importante de recursos en dólares. Bueno, otra entrada ha sido también la parte turística, la inversión extranjera directa a través del newshoring y también la estabilidad de las cuentas del país. Es decir, México quizás no esté creciendo a las tasas que se debería de crecer, pero tiene unas cuentas públicas estables. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.